Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy, en un video nuevo, nuevo entre comillas, porque estoy probando la cámara Todavía estoy haciendo fallas de ajustes Pongámosle que este sea el capítulo 0, piloto Sí, pongámosle ¿Qué hay para hoy? En la tarde estuve grabando escenas con la nueva cámara Y aquí estamos, supongo, que es enviria Nueva cámara, nuevo prospecto, un carrito gris, bonito En voz en off, porque este audio, como estaba probando la cámara Este video salió sin audio Yo venía de comprar una organiza y dije, bueno, voy a probar la cámara Porque ya se tiene que ver bien, y aparentemente se ve bien, no sé si a ustedes les guste Entonces digo, bueno, estaba pensando, ¿qué les puedo grabar? Y justo me llaman y me dicen, porque yo también hago delivery de vez en cuando Delivery es como entregas, ¿no? Y digo, qué chucha, vamos a grabar esto Ya jodido por un jodido por un 500 Entonces, como ven, en la izquierda del manubrio Tengo Este... Tengo la longaniza Y aparte de eso, pues Yo estaba así como que chuta ¿Será o no será? ¿Cómo se verá? Estaba con la duda Se mueve bastante, la cámara eso no me gusta Tengo que arreglarlo Ahí está en un robo, si se da cuenta la mayoría de gente Aquí en portugués, la longaniza Ahí está la longaniza, es prueba evidente de que fui a comprar longaniza ¿Qué será la longaniza era? Es una comida típica de acá Entonces, este... Bueno, dije, voy a probar qué tal, cómo se ve Qué tal Se ve la cámara ¿Será que se ve bien? ¿Será que se ve mal? Y aparentemente no he tenido ningún problema Excelente, una persona sin casco Esto es normal, eso es lo que se explica en un audio más adelante En... En... Donde yo vivo Es muy común ver a la gente sin casco Sentarse las leyes Eh... Les da igual Y... 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 Por lo general En mis videos Van a ver bastante ese tipo de cosas Disculpen Pero es la forma de manejar aquí Y... Si les muestro este episodio pilotes Para que vayan entendiendo cómo funciona esto Eh... Se vayan viendo detallitos, cosas Y así En fin Yo por mi parte me despido Porque este es el único audio sin audio Y nos vemos Ahí ya tengo también otro puesto Para la misma... Para otra cámara adicional O la misma No sé No es que tengo un presupuesto Y estoy acá alto para coger Y... Pues ya me compro una Y me compro otra Y esto y lo otro No No hay plata amigo Todavía YouTube no da dinero Entonces como les iba comentando Mi objetivo es... Ya hacerme un motoblogger Invertí un poco Bastante No mucho Me falta micrófono Estigo diciendo que me falta micrófono Para... Ah... Era la sombra de chico Pensé que había un perro debajo del carro No es una broma sucede Para así generar un mejor contenido Eh... Pero bueno Hay que ver qué pasa Adicional a eso Eh... No sé cuándo ven este video Probablemente esta semana Y la siguiente ya tengan otro Que ya tengo pensado Hay rutas en Ecuador Manaví Donde yo vivo Con... Sin caso Excelente Con... Paisajes Muy, 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 muy lindos Entonces Aparte de comprármela para el viaje Que voy a hacer diario Porque yo viajo a mi universidad Actualmente no Pero en años venideros En semanas venideras Supongo que ya lo sé No 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 sé Eh... Entonces Te podrás meter de otra vía Y alguien en Portuvial Te ve Portuviales Como se llama Los de tránsito Y no te dicen nada No pasa nada Todo tranquilo Así por allá Ya se vuelve Entonces Y lo que he estado haciendo El día de hoy Y ayer Es probar Este... Esas nuevas cámaras que tengo Tengo gripe No... No es COVID Por si acaso Es que me comí Unos doritos ahorita Y era picante Jajajaj Humalo Entonces Este... No... No se rige mucho Lo que son las ruedas por aquí Llevo acceso de peso Y no pasa nada ¿Qué es? ¿Qué les estaba contando? Tengo un policial A mí Es el que estaba ganando ¿Qué les estaba contando? Oh... Ya... ¿Me olvidé? Me olvidé ¿Cuáles son los planes que tengo? Uy... Se me cae el dedo Pues... Sinceramente Hijo de puta Hijo de puta Perdón Estoy siendo grabado O sea... Pero... ¿Ven? Eso es lo que me refiero La gente se salta a las cosas Las normas Aquí da igual En general da igual Porque... Por lo menos en Ecuador Es así, ¿ya? Vive en su mundo Y ya se me dicen Y nadie les dice nada Y ahí es que... Por eso Ecuador es uno de los países Copacias accidentes en el mundo Por eso quería mostrarles Lo que era Ecuador Y qué mejor hacerlo de estas cámaras Entonces ahorita que yo voy a llegar a... Nos vamos de fiesta, ¿eh? Ah, ya Eh... La indumentaria Ya sé lo que les estaba diciendo Aquí no se... No necesitas cargar Tú puedes manejar el pataloneta, zapatillas No es necesario O sea... Puedes manejar hasta en chanta El... Camisotilla y listo Así como puedes manejar súper arreglado el informador Yo estoy a media porque Como les dije Tengo piezas, yo sé No tienen que estar medio... Medio presente No hay a meta o no me ven, ¿eh? Son unos buses aquí Bonitos Simpáticos Los han cambiado Los han tomado Antes era mosquitos Empezaban por acá Porque ya se van a poner en verde Se lo damos en 3 1 1 Verde Y me pitan Entonces eso Eso es lo que yo hago Este es mi objetivo aquí con ustedes Para mostrarles Un poco más la ciudad Lugares Playa Tengo unos rincones Es espectacular Que espero enseñarles pronto Entonces creo que me pase No sé si era en esta o en la otra Deja ver Y una ahí esta en la otra Si una allí esta en la otra Y una allí esta en la otra Si una allí esta en la otra perfecto casi no se ve nada pero me gusta la lluvia el efecto que da entonces ya saben que tiene que hacer darle like comentar compartir conmigo será una nueva aventura y nos vemos en la próxima adiós